Está enfocado a lo que es la literatura, ya tuvimos hace ya unos meses, antes de la pandemia, con Molina Fon, que fue entrevistada por nuestro también directivo Antonio Álvarez del Pino, pues ahí nos toca un personaje muy singular de Cádiz, de todos conocidos, yo creo que no hay que presentarlo, yo casi no me he preparado nada, no tengo ningún papel, así que por favor si tú ves que hay alguna nueva línea, alguna presentación, alguna cosa que no sea correcta, pues tú enseguida me la corregues, que a mí yo te lo agradezco. Bueno, Juan Antonio ya lo tenemos aquí, es conocido por sus publicaciones, por su labor que hace en Cádiz en favor de la cultura, su apellido no hay que decirlo, Fierro Cuviella, nace en el barrio de la Viña por los años 50, lo sé pero no voy a especificarlo para que estudia en el colegio de la Viña, después en la Sebiña, y casi con 16 años se pone a trabajar, porque es muy activo, todavía lo sigue haciendo, sigue investigando, y se pone a trabajar en cosas de seguro, según te lo entendido, pisa varios campos, también el servicio eléctrico, y se dedica después a estudiar lo que es filosofía y letras en las ramas de geografía e historia, pues esos planos han cambiado muchísimo, yo no sé cómo estarán ahora, no paran de cambiar los nombres, creo que estará igual, tú que has estado mucho tiempo en la secretaría, pues eso, yo también en mi época era eso, en mi época no estaba en la universidad, era el colegio universitario que dependía de diputación, fíjate si ha llovido, y desde ahí una vez que ya se licencia, pues pasa a lo que es a la facultad, donde ha estado de la secretaría, pues hasta hace poco que se ha jubilado, ahora dos o tres años, si sea menos, dos años, su labor por supuesto fundamental en la investigación, ha tocado todos los campos, desde sus libros, pues no sé, de la historia de Cádiz, que es Archivendida, aquí hay un librero que lo puede decir, yo también lo he sido durante 15 años, era un libro que ya lleva varias ediciones, el Cádiz de siglo XV conectado con Cristóbal Colón, sobre el cine cómico, el último elismo de Cádiz, ha tocado todos los palos, sería un, vamos, estar aquí toda la tarde enumerando todos esos libros y preguntándote por ellos, que por cierto, al fondo tenemos, por garantía de la librería manual de fallo, alguno de los títulos más representativos que se pueden garantir al final, que el autor, ya que lo tenemos aquí, pues no lo firme, yo es verdad que casi todos los tengo firmados, aunque él ya me echó en cara un día que todos no me lo había leído, casi todos, voy a decir casi todos, y además que como son libros de consulta, no hace falta alguno leerlo entero, sino un momento de terminar, uy, Juan Bartone, veo la librería, aquí está, y como yo los tengo por orden alfabético, inmediatamente tengo un cuento y encuentro el dato. De Juan Antonio podemos decir que el labor de investigación para mí tiene muchísimos recuerdos, yo creo que lo conozco hace más de 50 años, yo tengo 6,32, es un poquito más joven. Bueno, pues resulta que una vez me vino a la librería, a la panadería, perdón, yo trabajaba a la panadería de mis padres, de las cuatro panaderías que entonces tenía en Cádiz, quedaba los de la torre, casi todo el mundo lo conoce, y me vino que quería entrevistar a un conocedor suyo, que después sería el padre de mi jefa, Teresa García de Viruega, que era Santiago García Rendón, y que quería entrevistarlo porque él se había enterado que había participado en la recuperación de una de las manos del Nazareno, como ustedes sabéis, apareció en un aljibe una mano en la cabeza y posteriormente la otra mano que se le entregó a este señor, y posteriormente en la librería pues se le entregó todo y él lo depositó en comisaría o en Bellas Artes, no recuerdo ahora mismo. Resulta que todos estuvimos en gol, en la pastelería Orcha, que estaba en Cristóbal Colón, ahí nos reunimos unos cinco o seis, y él con un magnetofón, de aquello grandísimo, que afortunadamente ya hoy no se lleva porque pesaba una enormidad, y con su cinta poniendo la cinta y eso, pues entrevistó a este señor, que ya era bastante longevo, y este hombre pues con mucho sigilo y mucha pausa y detenidamente, pues pasó paso para paso, bárbaras redundancias, a narrar todos esos hechos, cuando una señora aparece en la librería, con un cesto de compras, y una especie de puesta tapada con verduras, y dice, mire usted lo que traen aquí los Santiago, todos los Santiago, claro, como tenía conexión también con la policía, porque no sé si fue inspector o el padre, ahora mismo no recuerdo bien, pues digo, esto que aquí está la pieza que falta en el puzzle, que después afortunadamente pues se reunió y se llevó al museo, y Bravo le hizo el cuerpo, que hoy vemos en el regidor de nuestra ciudad, ese libro está al fondo y yo lo recomiendo, eso fue una de mis primeras conexiones con este señor, después tuvo otras varias, por ejemplo, cuando me dice, hay que restaurar la venta, y yo no la conocía, de Tampico, con el de Capuchino, de los cuartos, que vamos a reunirnos, vale, pues nada, nos reunimos unos dieciséis, y él dice, no tenemos dinero, bueno, pues yo voy a donar dieciséis empleares para cada uno, no sé cuánto éramos, no sé si éramos siete o ocho, quizás más, y con esa venta vamos a entrar en la conversación con Francisco Fernández Truvillo, que yo lo conozco, yo lo conocía también de la Escuela Bellas Artes, y vamos a ver si este hombre puede meter mano, que no sabemos cómo está, el deterioro del lienzo, si hay que reentelarlo, recuperación de capas pintóricas, en fin, todo lo que conlleva una recuperación de una obra de arte, lástima que no está aquí Antoñito, Alberto del Pino, porque entonces no terminaron toda la noche, pero lo explicaría perfectamente todos los pasos que conlleva una restauración. Total, que vetimos el libro, y la verdad que eso se empezó, empezó a, lo visitamos, creo que era en Fantasía Bética, detrás de la residencia, donde tenía... No, en los Grupos San Salvador. No recuerdo ninguno, pero por allí por la residencia fuimos también una vez. Sí, sí, en los Grupos San Salvador, en Molinero, perdona. Yo recuerdo más o menos, porque la memoria todavía me falla algunas veces, pero no tanto, y entonces recuerdo ir contigo, el cuadro estaba reentelando, tal, 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 el cuadro se acabó, y se expulso otra vez, pasó, estaba ya en Capuchino, y después por mediación también de él, recientemente, y de cada ilustrada que está nuestro presidente, que no es que salzase una voz, porque yo no sé, este hombre se ha dicho en su mujer, como tiene tiempo para tantas cosas, yo lo podría, pero vamos, él sirve para todo, pues este cuadro se restauró, y afortunadamente, ya por mediación de él, hoy está en el Museo Catedralicio, haciendo pandán con la vid de Godalupe, creo, recordad, y enfrente tiene la vid de los remedios, también recientemente recuperada, bueno, hace años en un antiguario. Bueno, es curioso porque en ese triángulo, yo visito, yo tengo que decir que yo soy un fanático de los museos de las Cosas de Catedral, mi mujer dice que si no me canso de las mismas cosas, digo, por cada vez cuento una cosa nueva, y el Museo de la Catedral y eso, pues no hay, cada 15 días suelo, ¿no? Si no lo visitáis a ese tiempo, aconsejo que vayáis, es una delicia, es un museo que yo creo que a nivel nacional es uno de los mejores, uno, sin duda, de los mejores, por las piezas de orfebrería, las piezas pictóricas, una maravilla, como lo tiene puesto, hay que darle el vívan, ¿verdad?, al padre Granado, que es el que está llevando este asunto desde hace años, que por cierto, ya hace poco le dije que faltaba una réplica de la Virgen de la Vulnerata, que la ocasión hubiese sido la exposición esa que hubo en la Catedral, que era indigno o algo así, no me acuerdo, conmemorativa de la Fundación, ¿no?, y me dijo que sí, que estaba en ello, pero en el momento que estaba en la Catedral, pues la no se se llama casera, le da el sistema de apretón, aquí al tonito también faltaba, pues explicaría lo que es el sistema de apretón en una escultura, y entonces en dos o tres días tendríamos la réplica, y en la sala de asalto es que falta, esa pieza es que falta fundamental, me ha dicho que la vamos a tres, esperemos que sí, esa fue otra de las ocasiones, y otra más, por supuesto, como cliente de la paradería de la Torre, lleva con su padre, no hay que decir que ha sido un magnífico hijo y un magnífico enfermero, el padre tenía una memoria excepcional y yo siempre me paraba y me contaba cosas, y nada más que decir que la labor en cuanto a escritor, todos los libros, ha tocado todos los palos, ha hecho infinidad de, digamos, de proyectos, el proyecto Arga Antonio, el pescador de la caleta, que a ver si se lleva a cabo, que ya en la maqueta, si no recuerdo mal, la ISO Gerardía Capurro y estuvo en la farmacia del Corralón, ¿estuvo puesto un tío en los escaparates? No, se llamaba Arufe, de apellido. ¿Arufe? ¿Pero estuvo puesto en la farmacia? Sí, en la farmacia en el Corralón. Yo recuerdo eso hace unos cuantos años, a ver si se lleva a cabo. Y muchísimo más. Aprobado, claro. Aprobado. Y hay una cosa que hay que decir que gracias a su labor, lo del soterramiento, eso se le debe a él, que lo tiene inscrito y todo en la propiedad, que muchos raditanos no lo saben. Que cuando se hizo, pues las cosas de la política, aquí no hay ninguno del PP, y si está bien exactamente igual, pues a este ser hombre ni seré el silencio. Pero vamos, a eso estamos acostumbrados todos, ¿no? Todo el que llega quiere resaltar y salir el primero. Yo no. Yo ya estoy muy viejo y cuando me dice que si está Ignacio Casas decida, corten la foto, no sé qué, corten. No, no, yo estoy muy viejo. Bueno, este es joven y yo he salido, yo mucho. Pues los políticos había que decirles que había que ser honestos y cuando se sabe una cosa, y ella lo tuvo que saber, pues había que darle su sitio de no se la dar. Pero no solamente ha sido teófilo, ha sido muchísima gente en Cañi que la ha tenido un poquito así como de segundo rango, cuando es de primera. Y él lo sabe. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. Hay una faceta muy importante que también son las composiciones poéticas. Y que ahora precisamente, si quieres lo hacemos para que la presentación no sea tan larga, y enseguida empieces tú con la palabra, que está ahí Marga Márquez, que va a recitar una de sus poesías, y así le da un poquito de calor al... Bueno, empezamos así. Venga, Marga. Venga, Marga. Buenas tardes. Yo no recito especialmente bien, pero... Sí, lo hace bien así. No, no. Pero Juan Antonio me lo pidió y, bueno, con la amistad que nos une no me podía negar. Gracias, Marga. Nada. A ti por contar conmigo. Bueno, 7 de septiembre de 2022. Canción para Lola, de Juan Antonio Fierro. Hay una sirenita rubia que vigila la caleta con dos coquitas en el pelo, se sienta a jugar en su puesta, y salta, y se divierte despreocupada e inquieta cuando sopla el viento del sur o el levante cuando llega. Hay una sirenita rubia que vigila la caleta, que sabe jugar con las olas, hacer castillos de arena y mirar al horizonte cuando la luna se llena. Y por eso se entretiene mientras corre, mientras juega, hasta que cansada se duerme en la puerta de la caleta. Allí empieza a soñar cuando su madre la besa, cuando su padre le canta con la noche que se acerca. Y en sus brazos se resguardan del relente que la acecha, de la tarde que la cubre con aquella oscuridad incierta. Silencio. Que la sirenita Lola se ha dormido en la caleta. Ya nadie vigila el horizonte, y vacía está su puerta. Solo el fondo, encendido monótonamente, la luz del faro dando vuelta. Shhh. Silencio. Que Lola se despierta. Aplausos. 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 Cer', aicali. Aplausos. y ahí no sé qué cosa más que eso es tan delicioso. Yo creo que cualquiera que está tan en boga la gastronomía, cualquiera que esté en Michelin o algo, daría lo que no tiene por saber esa receta y ponerlo en valor esos platos, como tú has sabido poner y como sabes poner todo lo que tú tocas. Recientemente la faceta de Articulista, ya la hemos nombrado, pero hemos visto el Día de la Patrona, esa lápida que también descubrió, ¿no? Un lugar también de Cádiz mítico, que por cierto, le falta alguna de Cantón hace tiempo, así nos ponemos las pilas. Antonio Ramos no está, pero que hay que reponerlo. Y aquí la descubrió, y yo creo que el artículo es bastante esclarecedor, y ya yo he dicho que a mí la segunda parte de la gestión, con el dueño del local, es conseguir esa lápida y llevarla al cuarto del convento de Santo Domingo, lo cual yo creo que Pascual, además si no yo, es un seré intermediario. Y nada más que decir, que es un señor que se da poca valer, pero para eso estamos todos aquí, ¿no? para dar el valor que tiene, y que por supuesto es más que merecido, porque es, ante todo, un gran galitario de pro. ¿Verdad? Pues nada, me toca romper la palabra y hablar de mi obra, que es lo que me han dicho que era el tema este, ¿verdad? Antes quería un poco agradeceros la oportunidad esta que me habéis dado, a la Ilustrada, Miguel Ángel Águeda, que me ha costado un disgusto, a Marga también, y también un poco a la Fundación Quiñones, que también me siento un poco integrado con ella. A la asociación. A la asociación. A la asociación, ya lo he dicho, bueno, la asociación final. Yo voy a hablar de mi obra, pero hablar de mi obra, por mí solo no me parece bien, me parece bien hablar también de los agradecimientos. Mi obra no es mía, sino que mi obra es de mucha gente que colabora, casi siempre me he sentido como si fuera un equipo. Yo hago mis libros, hago mis proyectos, pero al final hay mucha gente que tú le pides cosas y participas. Mi trabajo no ha avanzado, yo soy autor y todo, me hubieran salido adelante si no hubiera contado con mi amigo Antonio. Mi amigo Antonio es una persona que es profesor de Bellas Artes, el que me maqueta los libros, el que se preocupa de todo lo que es imprenta, y cuando lo llevo a la imprenta es porque él ha acabado ahí. Y luego, pues hablar de mi obra, pues mis hermanos, mis hermanos todos me han soportado, desde mi hermano Eduardo que está allí, que cualquier cosa de informática ha sido él mi referencia, y mi hermano Rafael, pues no te digo nada, y si es mi hermano Manolo que se ha ido, pues no tengo nada que decir, que yo hice la historia de la electricidad, y ahí estaba mi hermano Manolo orientándome y demás, y si es, bueno, si mi hermano Pepe, ¿qué voy a contar? El mayor, y voy a contar, por ejemplo, cuando hice una exposición, hice una exposición en San Fernando cuando yo pintaba al principio, y como buen principiante, pues toco lo grande, hice un cuadro que medía dos metros y quince, era de una copia del Tintoretto, y luego ya llenamos la exposición, y era esto como se llama en la biblioteca de San Fernando, ahí estaba mi hermano Pepe trasladándome todos los cuadros, y nunca me puso, el más mínimo había que vernos por la carretera de San Fernando, porque el cuadro del Tintoretto era un plebo, el plebo medía dos metros de largo, por uno de ancho, os podéis imaginar la historia, luego, no sé, Maricar Mingo Merventoso, que también está por ahí, pues ha sido todo mi trabajo, la pobre, o sea, la he tenido que soportar todo, ha sido la correctora, la consej, el subconseñado ha sido imprescindible, o sea, que he contado con una serie de personas, siempre a mi alrededor, que me han ido apoyando, y me han hecho posible salir adelante, pues yo puedo hablar, por ejemplo, de Juan Ramón, mi amigo Juan Ramón, yo estaba en todo su trabajo, y él ha influido en toda mi obra, yo recuerdo a Juan Ramón, que nos íbamos a recoger material lítico, de la Laguna de las Andas, y teníamos que ir en sábado o domingo, que es cuando lo trabajaban, había que coger una fecha especial, que era cuando levantaban la tierra, y esos calores, con el Carlos Hernández Lleré, recogiendo material lítico, todavía no recuerdo, y lo pasábamos mal, pero aprendía, aprendía a diferenciar lo que es una piedra, de lo que es una piedra tallada, de lo que es eso, y luego, eso fue importante, porque lo trasladé a La Caleta, y hice una recogida de material lítico en La Caleta, que está ahora en el Museo de la Plaza de Minas, y ese trabajo ha dado lugar a otros trabajos, como el de Nudia La Paz, Herrero La Paz, que estudió el material, y se aprende, y luego lo puede aplicar en Cádiz. Con Juan Ramón, pues, viví dos prospecciones en La Caleta, que se hacían por esta fecha, cuando se iba la gente, y todavía hacía buen tiempo, y las dos prospecciones dieron un futuro muy bonito, que hoy en día, el prótomo que hemos visto, puesto en la plaza de Falla, eso lo tenía en las manos, y en la cabeza en el Groide también, el equipo estaba con Juan Ramón, estaba, este, el Buso, no recuerdo cómo se llama ahora, Manolo Pérez también estaba por ahí, y estaba el hermano de Juan Ramón, Lede, El Patera, El Patera no era, era El Rodicio, Rodicio y Antonio Gil, y allí íbamos a los puntos de Hnao, y ellos se metían bajo agua, y yo me quedaba allí con Rafael, el barquero, y cuando subía decía, ¿Dónde está el fierro? decía, aquí, estaba yo aquí mareado con un par, al agua, pero a mí me sirvió aquello, porque con Rafael, pues, yo iba todos los días, iba en el mismo sitio, y yo decía, Rafael, no, es que estoy cogiendo marca, estoy cogiendo marca, hasta que un día, que escoge marca, pues, las piedras, que sirven de referencia, el balneario, el balneario era este dulce que tenía el merengue, el merengue está ahí, yo estoy aquí, entonces, eso se te queda, y dice, bueno, pues, coge marca, entonces ya me preocupé por coger los nombres de las piedras, me di cuenta de que aquello tan simple y tan original, no era tan original, era realmente un sistema antiguo de coordenadas cartesianas, donde tú te sitúas con un punto, y con otro, y te sitúas, entonces, ya llegaba, y bueno, aquí yo te he jugado el artículo primero de la caleta, la actividad de la caleta, lo con un segundo, luego, al final, te animo haciendo un librito muy finito, y lo que al final, ha sido un plano, que ha estado en uso hasta hace bien poco, donde está recogida aquello, paso a nivel popular, y ahí está casi la autoría de eso, porque ya, todo el mundo, esto lo he hecho yo, esto lo he hecho yo, espérate, pero, ha habido un trabajo, que fue un trabajo muy duro, porque, hablar con un pescador, él sabe llevarse al sitio, él sabe eso, pero, en el plano, tiene que estar interpretando lo que él te dice, porque él no sabe situarlo, o sea, que fue un trabajo bastante duro, yo siempre he contado con bastante gente y amistades, que me han ido apoyando, una vez se me ocurrió hacer el libro de Legado Vandenberg, que ahí está Mariana, y lo hice en tres idiomas, inglés, en castellano, y en francés, y ahí ya colaboraron sin ningún tipo de problema, no es verdad, y con una, fíjate, solo amigo y todo, o sea, que, siempre hemos contado con mucha gente, que han ido apoyando los trabajos, y que nunca han dicho que no a nada, yo, he sido recitales de poesía, como habéis visto, y eso es muy difícil, eso es mucho, tiene mucho trabajo detrás, y todos, eran de flamenco, todos los cantadores, fueron desinteresadamente, y sin cobrar nada, aquello me contó a mí, pues, una subida gorda de tensión, como dos así, porque, yo no esperaba, que aquello fuera a funcionar, porque todo un sí, yo voy ahí, yo voy, y pues al final aparecieron, al final se habían preparado las letras, que yo les había dado, y al final le habían metido, flamenco en cintura, y tenía mi compás, y era muy bonita, yo siento no haber, traído a una de las pruebas, una de las muestras muy bonita, que era la Casa de las Banderas, yo nací, como ha dicho Miguel, en la viña, en la Casa de las Banderas, y le dediqué, una canción, a cómo era la casa, que yo llegué a conocer, Miguel, por cierto, que yo no he trabajado en servicios, yo, ¿no se hace la por, de que son de tu padre, y cosas así, yo he hecho un libro, que fue muy bonito, que yo se lo dediqué a mi padre, y a mi familia, que se llama Historia de la Electricidad Local, y en eso, bueno, toda mi familia prácticamente, era de servicio eléctrico, desde mi abuelo, mi hermano Manolo, mi padre, mis tías, mis tíos, todo el mundo, entonces, pues, hasta mi sobrina, últimamente, ha sido de, bueno, yo le digo es mal, pero ahora se llama Eléctrica, y le dediqué un libro, a la Historia de la Electricidad, que fue muy difícil, porque el discurso de la electricidad, tuve que inventármelo a partir de, recuérdense de diario, o sea, luego, cuando tienes el marco, tú dices, esto está bien, esto está mal, y tú puedes organizarte, pero organizar eso primero, es bastante complicado, el libro aquel salió fatal, pero yo lo tenía asumido, porque los libros locales, tiene su público, y dentro de ese público, tiene sus especializaciones, lo que tú contaste antes de Juan, el de la Marina y demás, pues, allí está el libro, el libro del Nazareno, y se cuenta un poco la historia esa, pero, se complementa con, un expediente que apareció, sobre, uno que estaba en el castillo de Santa Catarina, que era, de izquierda, y que él declara, que él tuvo la, la cabeza en su casa, y entonces, la, no se contradice una cosa con la otra, sino que es complementario, y entonces, pues, ya había lugar, a eso, yo ya, te digo que los dos recitales de poesía, no tenían problema, han participado, lo que es, los compañeros de la universidad, como Salvador Catalán, que era de extensión universitaria, y, o cuando fue en la biblioteca, provincia de Mariano Sebaquero, que no tuve ningún tipo de problema, en, en el aula, ni más, el, el proyecto, pues, mira, los de Aceso a Cádiz, que tú has citado, si tuviera aquí, Susi, la mujer de Fernando Delgado, pues, recordaría que ya época, fue, eh, un concurso de acceso a la ciudad de Cádiz, que organizó el Colegio de Arquitectos, y yo participé, pero yo, entonces, como, yo, así en mis libros, pues, no se me ocurrió otra cosa, que registrarlo, y depositarlo, el registro y el depósito legal, son dos, eh, hechos administrativos, que te lo dan, si no lo habido antes, o sea, que, que a mí lo dieron a mí, se llama el proyecto Gerión, porque en la historia de Cádiz, Gerión era un personaje mítico, tú lo sabes, que tenía, un solo cuerpo y tres cabezas, entonces, era el uso, eh, de, de un solo solar, como era, el trazado de la vía del tren, eh, usado como calzada, como tren, como tranvía, aquello, obtuvo su resonancia, en su momento, o sea, eh, bueno, en su momento, eh, quedó desierto, eh, dieron el premio a, a la plaza de, del mar, o así, donde consideraban la bahía, si se hubiera, eh, mirado en aquel momento, mi proyecto, se hubiera ahorrado dinero, porque lo que hicieron, fueron las tazarelas, y todas estas cosas, y fue con Teófila, cuando reiniciaron el tema, y recuperaron el proyecto, y fue cuando, se llevó a cabo, me parece que en el año 99, yo tuve mi reunión con Teófila, pero ella decía que, bueno, que llegara hasta el final, porque, sabe, la administración tiene todos los recursos, y uno no tiene ninguno, pues, no sé, esa es, más o menos, mi experiencia. Gabriel, en los remedios, Javier, Javier Barea, nuestro conocido, compañero, me dijo, de que, bueno, de que había aparecido en Valencia, que la tenía un anticuario, y aquí, le dio un lugar, a un montón de trabajo, que nadie se lo puede imaginar, a través de, de correo electrónico, intentando saber, quién era aquel, anticuario que tenía la, la virgen, me, lo conseguí a través del Museo de Bellas Artes de Valencia, pero como era un particular, se negaron un poco a esta historia, me contacté con el hombre, el hombre, era muy, fue muy amable, y de hecho, él decía que quería salir de la pieza, pero quería que volviera a Cádiz, entonces, inicié, todos, varios artículos, llamando la atención, eso, él se puso en contacto con el cabildo, al final la virgen vino, y la inauguraron, y a mí, ni se me invitó, o sea, que el cabildo Catedral, nadie sabe, el trabajo que tengo yo en mi ordenador, de localización, de contacto, de, de todo, pero, y fue lo que no, no sé, la presentación fue allí en la Catedral, y luego lo de la virgen de Tampico, pues, también un tema muy bonito, tiene dos historias, una es la, la del cuadro, y otra la que yo pueda contar, es cómo se gestiona todo aquello, y los problemas que está dando, si os metéis en la regla, y el virgen de Tampico, veréis por qué lo digo, porque en México es sensacionalista, el plan, de, el enfoque que están dando a la virgen, está, se recuperó, tuvo un cappuccino, y nosotros creímos que a través del Cade Ilustrada, se llevó a, aquí, al Museo Catedral, y creí que, allí va a estar mejor, y está mejor, asegurada, pero, para mí está peor, está como si estuviese en la cárcel, antes yo llevaba aquí a la gente, a la iglesia, hablaba con el cura, enseñaba, ahora eso es imposible, ahora va aquí al Museo Catedral, y, entonces, tiene que ser pagado, y cuantos vienen, y tienen que pedir permiso, entonces, desde que está en la catedral, yo no la he visto, o sea, yo no la he visto, ni el contenido, oportunidad de llevar a nadie, porque, porque, tiene que ser de esa forma, entonces, no sé, vamos a tener que organizar, una visita, contigo, a través de Catedral, a ese museo, ya él no la hizo, una o dos veces, al museo, pero cuando tuvo capuchino, lo hemos chico varias veces, y así, al capuchino sí, porque, de todas formas, yo veo el sitio, ideal, para que esté, en la catedral, donde está ahora mismo, porque ya ha dicho, que el museo está de dulce, se puede entrar cuando le da gana, se paga su ticket, y todo, pero para que estamos acostumbrados, a no pagar, le puso más mantenimiento, hay que pagarlo, por supuesto, si está sola, los demás se pueden ver perfectamente, agarrar todo lo que es de Cádiz, y puede entrar cuando le da la gana, torre y museo, tiene que pagar a parte, pero que yo lo veo bien, y ahora mismo, como está la administración, llegará el momento, cada vez que paga por todo, porque al personal hay que pagarlo, y no solamente el personal de violencia, de limpieza, el personal, todo lo que es la iluminación, el mantenimiento, ya, pero tú, yo lo veo en el museo, comprendo que se cobre, pero cuando va a ver, una pieza del museo, porque la vi puesto, lo que no me puede cobrar, como una totalidad, vamos, me parece a mí, y además que, eso de cobrar, es una novedad, hacia el futuro, pero hasta ahora, no ha sido así, yo, pienso que, hemos hecho bien, en protegerla, pero también, me siento que no he podido, yo, si suele ser helado, el capuchino, ahora que se lo se le ha dado, en el huerto, y ahí también, la idea era, sacarla de allí, porque no había, perspectiva ninguna, de uso ninguno, no, lo de, lo de venir allí, a la hermandad, de la nación del huerto, ha sido impensable, y la idea, era sacarla de allí, de humedades, porque aquellas paredes, tienen una humedad, aquello es un sitio, inhóspito, y la idea, de preservarla, en un sitio, que no estuviera allí, era buena, vamos, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, de que es el mejor sitio, que se puede observar, ese problema, vamos a tratarlo, aparte, que pertenece, digamos, al cabildo, imagínate, si estuviera en el museo, que es otro tema, tratando, llevamos dos años, con mentiras, porque son mentiras, porque yo, aparte de eso, yo no soy investigador, como tú, pero yo soy de los que voy, preguntando, y cómo van las obras, y qué es lo que pasa, es un problema, que llevamos hace tiempo, y es un problema, de no tener dinero, para mantener al personal, yo conocía a uno, ya jubilado, que era enlace, y es el que me chivateaba, a mí todo lo que había, y cuando venía del periódico, esto es mentira, como se está viendo en la realidad, y, que es lo que te va a decir, a colación de lo de las piedras, de la caleta, como nosotros vemos, muy ácidoamente, y cuando él está receptivo, pues se le puede preguntar, y entonces, empieza a desluchar, si no, cierra su boca, y no dice, absolutamente nada, pues recientemente, con esta, bajada, y subida de marea, tan altísima que hay, y dice, Miguel, te tiene que venir aquí, tan día, porque sobre ese día, te pone, sobre uno de las embocaduras, de los puentes que hay, ahí en el arrecife, del castillo Santa, de la Sebastián, y verás tú, que se forman aquí, con unos ríos de piedras, que eso viene todo, toda esta zona, del Guadalete, incluso, entonces me dijiste, que podría venir incluso, de Santipedres, y venía con fuerza, total, que esa mañana, yo me metí por allí, por supuesto, estaba más allá abajo, por supuesto, y yo, para entrar para allá, y efectivamente, se han formado unas estelas, en cada, digamos, embocadura, esa embocadura, de los puentes que hay, diversos puentes, ya en el puente canal, había menos, pero los dos primeros, creo que hay, más pequeños, pues se veía perfectamente, esa estela de piedra, claro, yo veía todas las piedras, yo veía todas iguales, como les dice, pero vamos, cogí unas cuantas, que son, cuanto menos, como diréis que es Jiménez, inquietantes, que las tengo en mi casa, por tanto, que son una de las recientes, digamos, aportaciones que él marcha a mí, de las muchas que yo he tenido, a lo largo de mi vida, me acuerdo yo, que los de tu plano, incluso hubo un individuo, que lo vendió como suyo, ¿no? Sí, se vendía, lo vendían los fascistas, y tuve que ser uno más grande, y más bonito que anular al otro, porque tú cuando vas, nadie sabe lo que es la propiedad, del túnel, ni el trabajo, esto me lo ha hecho uno, de aeronáutica, y le he tenido dos caras de historia de eso, por eso que me decía Miguel, que yo he trabajado en la facultad de filosofía y letra, y para mí ha sido una suerte, porque yo haciendo cosas de Cádiz, tenía bastantes dudas, bastantes cosas, y siempre he contado, después de 35 años, de conocerle a la gente con profesores, que tú ibas y le decías, mira, esto puede ser, esto no puede ser, hay una historia de Cádiz, la historia medieval de Cádiz, que la tengo hecha, y no está pública, y hay otra historia medieval de Cádiz, que está publicada en Alejandría, y claro, y con la historia medieval de Cádiz, de Alejandría, pero quien leía aquello, si estaba todo, totalmente en árabe, entonces, dependía mucho de Joaquín Bustamante, dependía mucho, porque tú no le puedes decir, traducen un libro, porque eso es un trabajo, pero si tus dudas y tus cosas, de Fernando Basanta, de Juan Avellano, siempre he contado, y siguen contándome a, bueno, ha sido Millán Chiviter, el gran impulsor de todos mis trabajos, tú para antes, tú para antes, y ahora es Pepe Marchena, y pues ahí, o sea, María Gutiérrez, el de Memoria Histórica, ese también me ha estado hablando, del Nazareno, muchas cosas, que tú te diriges a los profesores, a la gente, he tenido una serie de gente alrededor, que siempre han ido apoyando, y nadie me ha dicho, no, ¿qué estás haciendo? Y eso, pues se olvida. Bueno, Antonio, perdona, a relación de la Virgen de Tampico, que eso formó un revuelo, incluso quería que se prestara, y que se quedara en México, o en otros países, pues una vez me mandaste tú un enlace, de una emisora mexicana, donde se hablaba de la Virgen de Tampico, se hablaba de ti, y entonces yo estaba allí, y tú, en el minuto o siete, no sé cuánto, lo para, que empiezo yo, y hablas de mí, no sé no cuánto, y yo, pues soy humano en informática, dándole para adelante, para atrás, para tanto tal, que ya apareció la palabra acá, y digo, este de aquí, va a parecer el amigo fierro, y efectivamente, hablaba de ti, de la Virgen de Tampico, una emisora mexicana, que tuvo mucha trascendencia, ¿no? Sí, pero papá, seguimos la misma, a los principios que yo he dicho, se ha de dar cuenta, ¿no? Sí, pero, es lo que tú dices, te voy a la cadeta y te callas, yo, por experiencia, en el flamenco, y se hay que saber escuchar, pero en la historia de Cádiz, no se sabe escuchar, porque cada vez que te dicen, o Furanito, te cuenta, su historia, pero no te escucha la tuya, o sea, que todo el mundo en Cádiz, le gusta mucho la historia, y siempre te larga, lo que él sabe, y ya te dicen, bueno, pues que hable, no, pero el flamenco, hace una cosa buena, en la macedonia, hace una especie de criba, y quedarte con lo mejor, y sacar algo positivo, que es lo bueno, de todas estas cosas, por eso hay que saber escuchar, pero lo bueno, debe ser lo bueno, porque no se lleva a cabo, bueno, en el tema de estos agradecimientos, yo he contado mucho con el diario de Cádiz, que me prestó la voz, el altavoz, como yo digo, y desde el año 77, pues yo he estado colaborando, entonces, pues, no sé, José Antonio Hidalgo, José Antonio López, yo he conocido a Emilio López también, yo no he tenido problema, porque la infografía, que tú hablas de, de la Teatro de la Opera, pues Juan Candón me la hizo, y le he conocido a su tiempo, pero en el diario también, e Isidro Santamaría, está conmigo, mucho tiempo, haciendo la portada de Santa Cruz, o si es Guillén con, con el Cádiz Medieval, o sea, que siempre he tenido ese apoyo, bueno, ya el último de los apoyos, es el de los libreros, que sería de nosotros, los libreros, los libreros, bueno, hay de todo, pero bueno, yo voy a hablar de, de mi experiencia, yo Juan García de la Marina, y se llevaba yo mis libreros, no me tiene que decir nada, yo lo que quiero es tenerlo, y luego ya, hoy ya organizamos una exposición, sobre el, el modernismo en Cádiz, tú puedes hacer lo que quieras, pero que no pesen, entonces inventamos una especie, de paneles con, con esto, con cartón, revestido, hicimos una exposición, muy digna, del Cádiz, el modernismo en Cádiz, y eso iba con el banderá de Victoria, y aquello sirvió, y bueno, y de Juan, no digo nada, y sin lo que puedo decir Juan, si Juan, había nacido todos mis libros, en la librería de Juan, antes que en ningún sitio, había un señor que era Gil, la librería Gil, que se vendían los libros, como si fuera de él, o sea, él tenía un cariño especial, por mis libros, ¿verdad Juan? un personaje, bueno, y ahora, bueno, es que se debe decir, con calvo, mira, montaje, que se han hecho, y ya, por fin, pues, terminan vosotros, los lectores, ¿no? ¿Qué voy a decir de vosotros? Si no, si no os interesan los temas, pues el tarea, yo más arrinconado que qué, esta es un poco mi trayectoria, si queréis, os explico cómo... Perdón, en cuanto a la librería, voy a romper una lanza por los buenos libreros, que hay que distinguir siempre, el que es librero, se dedica a los libreros, porque aman los libros, y el que monta una librería, como el que puede montar, un bazar de raza, que eso lo he vivido yo, ¿no? Que lo que le interesa a la cuenta de resultados es lo que ha vendido, o este libro puede tener una gran proyección, o este libro no, entonces hay que hacer una distinción bastante, digamos, somera y detallada y concienciuda de lo que es montar una librería y lo que es un librero y lo que no es un librero. Yo tengo experiencia de los dos casos, entonces yo puedo hablar durante 15 años me he dedicado a eso, a lo que he cultivo de mis años, que por cierto ha sido los más felices de mi vida. He conocido y gracias a Teresa García Viruela, la hija de Juan, que me abrió las puertas porque ella trabajaba en la librería del Palas de Madrid, la librería del Palas de Madrid, que está en una especie de suterrán, por lo menos cuando yo la conocí, pues allí iba lo más granado que paraba en España, no solamente de españoles, sino que venían de Europa, pues me dio a conocer a Jan Gilson, a Boadella, Boadella estuvo en la librería de la Marina, Minimax, que era una de las protagonistas principales, Juan Madrid, de la policía, Arturo Pérez Reverte, el loco de la Colina, y toda esa gente después terminábamos o en el mostrado último, que tú también participaste en una empresa donde ella llamaba Alba al Bahía y nos traía la bandeja con las vituallas, o bien después terminábamos la manzanilla en la cual ya nos teníamos que ir porque yo se quedaba hasta que cerrara. Y allí tuvimos conversaciones muy interesantes de las cuales tú también participaste en algunas. Bueno, pues yo voy a explicar un poco porque ya para la palabra a vosotros vamos a ver lo que queréis saber. Bueno, José María Estén ha participado conmigo en muchos proyectos, en el de El sueño de un rey que era sobre Santa Cruz que también fracasó porque era con la iglesia. Yo mis libros los clasifico en distintos grupos. El primer grupo pues son libros que están registrados y tienen su depósito de caetodos, pero eran los primeros cuando con cinco ejemplares se consideraba publicación. Entonces, esos casi son desconocidos y son muy pocos, pero bueno, son pocos, no puede tener un número grande porque está ahí el Galí Atlántico donde aparece por primera vez el esquema de Toc de Tavira como lugar de asentamiento antiguo de Cádiz y eso en el año 72 mucho antes de que se iniciaran cualquier tipo de cosa. Está Gerión que ha dicho esto. Ese sería el primer grupo o el segundo es el que está publicado o difundido más ampliamente. El tercero es el que está hecho y está ahí en Zambay y está en la Santa Cádiz de los Ingleses, la historia medieval de Cádiz, hay ahí bastante temas que puedo retomar en cualquier momento porque está casi hecho, lo único que hay que leerlo. Y el tercer grupo es el que está ahora en elaboración que me está entreteniendo. Son los grupos que no sé si ustedes queréis preguntar o alguna cosa sobre Cádiz o sobre alguna duda o no sé. No, perdona un momentito porque yo siempre he pensado que tú eres un personaje de estos típicos de Cádiz por supuesto que no eres consciente de la valía que tiene, aquí de otra vez se ha metido en tu trascar y ha soltado tu gracia gaditana, tu gracia gaditana y que eras digno de hacer un documental a que está rolando al alcance sobre un personaje histórico que va llevando su faceta de escritor, de descubrimiento y de cosas y que de vez en cuando mete su retranca digamos sarcástica y graciosa. Yo creo que eso sería una obra maestra, vamos. Y siempre es carácter, yo digo, este personaje es típico, este personaje es típico, a este lo coge mundiales y hace una obra maestra, vamos, ni más atas. ¿Podemos hacer un ilustrato a Cádiz? Por supuesto, eso es muy tensado. Bueno, podemos hacer una votación de momento todos los que estamos aquí son casi unos 70 por término medio. Ilustrato a Cádiz número 12 con Antonio Pierro. ¿Qué es? Yo me gustaría en la tele como Barbaro. Bueno, quería preguntar una cosilla, por aquí estaba el guía de Cádiz que me va a maltratar la vainilla. No, yo te quería preguntar por la clasificación esa que has dicho de los libros que a mí me genera mucha curiosidad e interés por esos dos últimos de los que tienes publicados hace mucho y que no has publicado que cuando le dan la luz y los que tienes ahí en mente si nos puedes adelantar algo sobre de qué tratar. ¿Pero de cuál? ¿Del asalto? Pues no, no, de los que tienes ha comentado que tienes algunos publicados como el del asalto y el Cádiz medieval. Perdón, publicado no, pero escrito y no está enregistrado todavía. Escrita, pero no publicado. Que si tú tienes en mente cuándo si algún día verás la luz y sobre esos otros que has dicho que tienes algunos que tienes en mente pero que todavía no has escrito que si nos podrías adelantar un poquito de qué tratarás. Yo te puedo adelantar lo que pasa es que es tan complicado. Mira, desde el asalto llego yo de toda mi vida buscando documentación y el asalto a Cádiz como muchas cosas de Cádiz se le ha dado un tinte local y se repite continuamente ese tinte local y el asalto es un acontecimiento internacional de mucho cuidado. Tengo una documentación desde, no sé, desde siempre porque siempre me ha llamado la atención tengo un armario lleno de documentos de toda la tramitación que yo he buscado que yo he hecho y eso es y el asalto para hablar del asalto habría que hablar de la contextualización histórica. Cometemos muchos errores cuando desde nuestra óptica actual estamos bien hecho pasado. Yo pregunto muchas veces el asalto ¿tú crees que el conde de ese cuando entró en Cádiz llamó a la reina por el móvil y le dijo que había llegado? Y se ríe y dice ¿cómo eso va a hacer eso? Y digo pues claro igual que tú un objeto actual lo estás trasladando al siglo XVI que es imposible tú no puedes trasladar conceptos actuales al siglo XVI ya no un objeto sino conceptos el asalto es muy complicado y es muy bonito porque el asalto te tiene que poner en la época y en una época en la que acaba la Edad Media acaba el sistema de defensa de la Edad Media que era con Castillo en vuelo vertical nace el cañón y por qué en Cádiz nada más que había tres cañones porque no trajeron porque no había el cañón era una pieza recién inventada se estaba inventando la forma en que había que asentarlo cuando dice que Cádiz estaba defendida al revés porque estaba que no sabemos cómo se construían las defensas y las defensas eran mesetas en alto que se rodeaban con burallas y ahí asentaba el cañón que el ponad eso tenía un soporte entonces no estábamos haciendo la defensa es que estábamos en obra simplemente el asalto cuando tú empiezas a comparar los documentos que por cierto voy a decir un secreto todo el mundo busca el asalto y busca Fray Pedro de Abreu Fray Pedro de Abreu nadie da con el manuscrito del asalto yo he dado con la referencia pero no con el manuscrito porque Fray Pedro de Abreu es una castellanización de un apellido de portugués que es Abreu entonces cuando se busca Fray Pedro de Abreu puede tirar el hilo yo no sé por qué se ha dicho mal y entonces eso es una cosa y luego Fray Pedro de Abreu no es Fray Pedro de Abreu sino que va bebiendo de otras fuentes como el canónico Quesada que es verdaderamente importante que estaba en Cádiz era el único que sabía inglés y el que sirve de traductor entre uno y otro que por acá ha hecho polvo y acaba haciendo su relato de lo ocurrido que tú coges Abreu y coges el Quesada y transcribe Abreu y Quesada uno detrás de otro entonces hasta la documentación en sí les dije seleccionar y hablar cada una el manuscrito de Fray Pedro de Abreu termina con su español en en esto en Inglaterra que no me acuerdo su nombre y al final estuvo en Valladolid en la Casa del Sol hasta 1920 o mil y pico yo no sé por qué Adolfo de Castro no monta esa historia para que no lo localicemos eso no sé no tengo forma de demostrarlo pero el asalto es una pieza muy bonita pero tiene que estar contextualizando ¿qué habíamos hecho los gaditanos para que llegara aquí el conde de ese? ¿por qué ese se llegó hasta aquí? pues la verdad es que para eso tiene que estar tú atento a lo que son los movimientos de espionaje que hace y cómo lo hace y para qué lo hace ¿fue un triunfo en Cádiz que entrara el conde de ese? pues no lo sé porque ese era el objetivo porque si ese era el retributo fracasó como llegó a Inglaterra y la Erika Reina le dio cuatro cosquis es que tenemos que estar extrayendo cosas lo que sé el franquero de Abreu no es el único hemos de unir todo el asalto con todos los relatos ingleses a ver qué dicen y a ver qué hacen hay una tradición muy fuerte de que se llamaron los archivos de la ciudad de Cádiz y eso no lo veo yo tan claro pues cuando se van hay una serie de paulinas donde el Papa da una serie de normas y se ve en las iglesias que quien tenga los archivos que los devuelva o sea que estaban aquí y lo tenían particulares o grandes señores que serían los propios bueno pues Juan Antonio en relación de eso siempre se ha dicho se llevaron todo el oro y toda la plata que dejaron más o menos Cádiz hecho una calamidad tanto así que el rey se propuso trasladar a la capitalidad cerca de Puerto Santa María de Puerto Santa María ahora los años que yo estuve trabajando en la catedral que pude subir al archivo que ese dato te lo di yo aquí encontré una documentación sacada por un rico amigo que no la publicó nunca no sé por qué donde decía que al año siguiente el cabildo propone vender la plata y el oro para rescatar los ocho prelendados que los que habían llevado a Inglaterra que en la sala del asalto precisamente hay una lápida que lo especifica entonces que hay muchas cosas lo que tú dices que no están todavía declaras ya te digo que tengo una documentación muy fuerte y no sé qué hacer con ella porque iba a hacer mi tesis doctorada y al final se quedó está hecha pero era iglesia el catedrático que falleció y ahí se quedó todo pero que y había pensado hace un poco como hace Jesús Maestro hace una especie de novedad histórica quitando todos los aparatos críticos y todo lo demás que por cierto te quito la palabra hablando de Jesús Maestro en su libro Tarteso que para mí es el mejor que tiene no sé por qué no ha venido me dijo que va a venir dice que te nombra como el libro luminoso de Juan Antonio Fierro Cubine sí hombre porque ya te digo que se sitúa en la época y contextualiza como hace también Pérez Reverte y te da una visión general de eso que yo creo que es lo que hay que hacer porque si no estamos trastocando rosa lo que estaba explicando de los cañones los ingleses trajeron 12 cañones potentes de la época le decían los apóstoles cuando desembarcaron desembarcaron a un apóstol y lo plantaron en la plaza de San Juan de Dios y tiraron la torre de ayuntamiento de un bombazo y le dije mañana os rendí o si no seguimos y eso no aparece en ningún sitio no aparece reflejado que el efecto de fuerza pero que con un solo cañón demostró lo que quería ser lo que quería hacer y la historia tuvieron que capitular la historia de cómo era la guerra medieval que era la que se hacía aquí con bandas que sabían cuando venían cualquier amenaza y se formaban compañías con los restos y cuando viene el conde de ese es una guerra de un lado o sea es una guerra que un estado contra otro es una historia de guerra que había inventado en España cuando mandó contra Inglaterra que es lo que iba a aplicar la armada invencible eran 158 barcos con la marinería y con todo y cuando vienen los ingles a Cádiz vienen con 158 barcos artillados bueno la batalla de la Bahía es preciosa bueno que horrible pero preciosa bueno no sé si este contestado Jesús que se esté enrollando y a lo mejor hay una gente que quiere preguntar más cosas y bueno ahora te queda por responder lo que estás pensando hacer y que nos adelante un poco la temática si quieres bueno lo que estoy haciendo ahora que no sé si llegáis Eduardo Benó Eduardo Benó es un personaje que este año está de moda no sé por qué bueno porque han trabajado los restos bueno todo lo que se cuenta Eduardo Benó no es lo que a mí me dicen los papeles he encontrado el testamento de la madre he encontrado la partida de la madre de la suegra he encontrado alguna documentación más de la suegra y una familia totalmente desestructurada o sea la madre que es la que aporta el dinero se divorcia en el siglo XIX de su marido que es el Benó y dice que está en suspensión de pago y le reclama hasta la dote que ella lleva y eso se lo deja en el año 33 y dice que hace 9 años que ha dejado de estar con el marido o sea que Eduardo Benó toda su infancia fue un infeliz no tuvo padre no tiene no es una familia burguesa bien asentada y en base a eso han montado una serie de 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 contextos de la época que si escadiera así que si procedía de militares de militares no si lo que tenía era una tienda en la plaza de la Virreina y la otra le tiene que dejar este dinero para que salga adelante y se han montado una historia que no responda a la realidad y en eso es en lo que estoy no sé si te si te me acercas pero para él hasta aquí no se tenía busquera me lo mando a un minuto yo se lo he dicho pero me dicen no no eso será tu visión yo cuando los papeles cantan esto de la historia de los oídos son cuatro aquí pone esto dime que no lo pone o como se pone pero bueno no sé a qué pregunta más cosas has hablado del tema de la novela histórica lo que tú haces que la historia pura y la novela histórica se complementan o van en contra porque hoy en día se vende mucha novela histórica pero novelita histórica muchas veces tú lo ves y tiene un fundamento y eso se vende mucho pero los libros históricos de verdad como haces tú no tienen tanta aceptación por eso yo creo que la novela histórica hace daño yo no pienso que haga daño una forma de difundir y eso yo creo que suele ser complementario casi siempre la novela histórica arrastra de dónde viene eso y cómo viene eso es una cosa casi complementaria más que enfrentar un estudio de historia pura es horrible porque hay profesores que estadística de muertos estadística de no sé qué estadística y luego decía tú en la batalla de Guadalete había tanto autóctono tanto járrabe tanto no sé cuánto y al final te quedas con eso y mandaron a 33 y tú dices bueno, chinga, ¿no? o sea que a veces la estructura académica por decirlo de alguna forma es muy rígida y yo al hacer decir con el acento no es histórica que 14 aparatajes aparatajes científicos y darle una cosa más discursiva y más que la gente esté acondicionada a leer mira, ahí también Antonio yo empecé en esto de la historia entonces tú te acuerdas del hermano Cassiano el hermano Cassiano nos mandó una vez en el colegio a buscar cosas de la historia de Cádiz y yo me fui a la biblioteca que estaba en la plaza del pabillero en la primera planta y vi con el libro de Orozco y era una cosa muy llamativa me llamó la atención el Rion las tres cabezas el Hércules y todo aquello fue un poco lo antecedente de que yo recuerdo de que cuando yo empecé un poco a la historia luego ya en el año 77 con el tema de Capuchino pues me impliqué más porque fue cuando empecé a hacer artículos y cosas de esas y me dio la voz o el altavoz diario de Cádiz y eso pero que yo empecé en el Código pero tú si tú medicina empezaste en el Código en el Código de Capuchino sacaste tú los tres inventarios que hay que me diste una copia y yo demasiado me lo he perdido con el cambio de casa que te la he pedido pero todavía no me lo ha porque yo no tengo las cosas es una cosa interesantísima y la tengo y el de Capuchino interesantísimo eso también lo sacó él ya hace bastante años yo yo no 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 una cosa el año que viene nos toca Roma hemos pasado un par de semanas de Fenicia aquí en Cádiz y han llamado a los que han llamado yo espero que el año que viene cuando hablen de Roma te llamen a ti para escucharte no, no, no a mí no porque no me gusta participando ¿verdad? y me refiero porque lo ha dicho Silvio lo ha dicho mucha gente yo creo que los historiadores ahora mismo que escriben y eso porque el gremio de los arqueólogos no escribe sino dice cosas que bueno yo creo que el que más credibilidad tiene en cuanto a investigación y a datos eres tú el libro tuyo es una científica que ahora son dos investigaciones una preguntita por ser interesante para lo que pueda hacer el año que viene que nos ha hablado este año y que ahora mismo hay una especie de euforia inventiva ¿tú dónde crees que puede estar el templo de Hércules? ¿hombre? porque tú tienes datos de eso y estuvimos hablando de Torregorda hicimos un detalle de Torre, ¿te acuerdas? yo te he citado a ti como amigo y también quería citar mira yo he tratado en el ritmo todo el templo de Hércules y la verdad es que pasa como pasa en muchos aspectos en la historia de Cali que yo de esos he mojado que se repite continuamente uno a otro hasta que se da aquello verdad como siesta no existe esa referencia que dicen del siglo XVIII sobre el templo de Hércules como la estamos interpretando ahí en el 1731 hay un gran temporal en Cali y se carga todo lo que es el ritmo y se abre una serie de portillos y de cosas que a mí me sirven de referencia para ver cómo él podía ser porque la naturaleza es la única que tiene memoria y la que recupera sus espacios entonces eso me sirvió para replanteármelo del templo de Hércules se forman una serie de huecos o de islotes que hoy lo hemos unido pero que en la antigüedad no fue así o sea hubo una serie de cortes si eso lo trasladamos al final de la isla a lo que ahora es Santipetri también puede ocurrir de hecho todavía hay topónimos como la isleta que está integrada en la marisma nosotros vamos allí y el templo tiene que estar en el castillo y todo el mundo porque pero nadie piensa que es un paisaje evolucionado y el castillo en el islote donde está está más que visto por arriba y por abajo y no aparece nada cuando tú te vas la documentación sobre todo la de esa época la gente confunde muchas cosas en principio el maremoto con el templo con el que lo ve y con el que no lo ve pues no existe el relato este que te digo que es anterior y es de la gran marea que hay y cuando hay nada con el relato pues no dice nada de lo que estamos interpretando dice que con la violencia del mar te lo has descubierto pero estamos pensando en el islote y eso pero yo lo que propongo en el libro es la erosión litoral hemos visto en la playa como es de fuerte la erosión litoral cuando el gran temporal se formó un escalón enorme donde limpia la arena y donde luego antes naturalmente se recuperaba yo pienso que estuvo en un islote pero que no es el que estamos mirando sino es algo que está integrado en tierra y eso que está integrado en tierra recobra mucho valor todos los estudios últimos que han hecho esta gente que salió en el diario y demás yo con esto me va a dar pie para hablar un poco de los recursos hay que saber manejar los recursos sobre todo la historia yo he vivido lo del cómico que yo te digo que puse lo del cómico en el registro de la propiedad no sé hasta qué hora podemos estar yo ir al reloj no he dicho nada no se aburre y hasta las nueve no no pero podemos estar hay que ser convenidos yo cuando estaba en el cómico tiraron el teatro el cómico quedó un solar y fue el momento en que hasta breve no sé cómo fue de Juan Ramón o de la universidad vino la universidad de Bremio y Juan Ramón a través de mí sabía que lo que yo había propuesto y eso y yo no sé si yo creo que tuvo alguna influencia pues vinieron vinieron con sus buquías que son los que vosotros los que me dicen estaba Carlos Fernández de Llebrez a tres metros chocó aquí no hay nada bueno aquí no hay nada todo el mundo me miraba entonces era culpable porque me lo había propuesto y luego los buenos luego se han olvidado y y nada ahí no había nada luego se fueron a donde estaba el odio de la pastora a la plaza de Pinto hicieron lo mismo metieron el yaquillo y sacaron una bujía enorme y la arena era como la arena del final de la bahía de esa negra asquerosa y ojo esto tiene concha tiene que no sé qué bueno pues baja muy bien yo trabajaba en aquella época ya estaba en la universidad y el día lo que había dado es un poco propio pero el día siguiente cuando sacaba a tres me dice de la hora vaya vaya usted tú vas de aquí digo sí dice baja usted digo pero no es para decirle que mire usted hemos metido la excavadora y todo el terreno es arena pura menos a donde metieron eso que era un pozo ciego y ahora está publicado todo eso como si aquello hubiera sido en Nova Mar luego cuando empezaron a desmuntar el cómico resulta que dieron los tres metros que había era el aljibre enorme que había pero más para abajo había más cosas entonces hay que dudar y poner en cuarentena muchas cosas cuando se usa la metodología moderna mira yo participé o Santa Cruz para mí era obsesivo porque Santa Cruz si en la esquina esta en la tumba monumental en la esquina de la peña que es una peña que se mete en el mar que hay en el medio que se pone eso bueno pues hicieron un trabajo de gravimetría en la universidad de Madrid con Pepe Ángel cuando estaba en el Urban vinieron y pusieron un montón de aparatos en toda la iglesia porque aquella la historia era que igual que hay y mareas de mar hay también mareas de tierra entonces había una sensibilidad oye que sabio que en Santa Cruz no había nada no había ningún subterráneo ni nada y estaban entregando el informe y estaban diciendo Carnota ¿cómo no va a ver? si yo he entrado Carnota eran entonces consejales de cultura si yo he entrado si yo he bajado y tiene que haberlo porque la capilla de los bautismos está debajo y sin embargo o sea que hay que tener mucho cuidado con eso ahora están con la historia a través de todo el mundo quiere ser un bautí en arqueología con la configuración del paisaje antiguo y el otro día en las conferencias te escuché verdadera burrada con islotes ya formados con más divisiones pero aquí hay que ser un poco técnico y el mismo trabajo este del templo de Hércules que salió en el diario es magnífico lo que pasa es que al final hay que ir al sitio y hacer la excavación y haber una arqueología de campo no nos podemos quedar en eso y dar la noticia cuando sea cierta son cosas que tú tienes que saber porque esa noticia del diario ha anulado todo el gran trabajo que hay detrás que hay un gran trabajo y hay muchas posibilidades yo te he dicho del templo porque me va a coincidir con lo que yo te he dicho que hay que tener mucho cuidado con la técnica y con la inteligencia artificial ya no sé lo que va a pasar ya nos va a anular pero que el hombre tiene que estar por encima de todo el hombre como persona de saber hasta donde llegan los límites no sé si te respondí un poco a lo que está bien para mí el templo está y lo dice bien claro las actas capitulares está hacia tierra y está integrado ahora en el cordón arenoso que forma la flecha de la punta de Bocron para pasar esto como con la alcantarilla ha sido zona militar y la alcantarilla está al puente que se ve hasta en el bus y quien se mete aquí cuando le ha sido zona de tiro y hay cantidad de proyectiles que ellos tienen que ser un peligro bueno no sé si alguien quiere yo siempre me pregunto si Cádiz fue hasta ahora el emporio fenicio y han aparecido dos arcófagos no se podría hacer una prospección porque tiene que haber más arcófagos y eso sería importantísimo no ya a nivel de Cádiz sino a nivel yo que sé del mundo fenicio es muy difícil hacer una carta como le llaman ahora que hay tantos medios sonoros como sea para ver en algunos puntos determinados porque donde está el sindicato actual cuando se empezó a hacer ese edificio algunos arquitectos donde yo trabajaba pues me dijeron una vez mire si ustedes supieran lo que hay ahí debajo y se quedarían asombrados pero aquello como era el momento se tapó y sale para arriba claro no supieron decirme qué es lo que ellos estos arquitectos que estaban haciendo aquello a qué se referían yo después le pregunté pero qué es qué es lo que hay cosas muy importantes pero aquí no podemos hablar y tal y aquello se pasó entonces mi pregunta siempre es la misma ahora que hay tantos medios no se puede hacer una carta o algo como le llaman para ver en algunos puntos determinados donde apareció el primer sarcófago donde apareció el segundo en esta zona que yo estoy segura parece que los dueños que Cádiz tiene que tener más sarcófago y eso sería a nivel fequicio y a nivel nuestro ya un poco sería importantísimo vamos oye que cuando quieras ir cortando no te preocupes yo te corto vale venga que debe hacer no hay ningún ningún tipo de o sea verás posibilidades no sabemos a lo mejor sí a lo mejor no pero hacer cata como tú dices a quien le interesa no hay ningún tipo de interés cuando hacen una obra te dicen si vas mira yo he propuesto hace poco porque en la puerta de la carretera es un lugar muy interesante donde están lo de Quiñones haciendo eso que había noticia y ahí está un drabaón aparece ruina del Cadiz antiguo oye para qué habré hecho el artículo no han levantado ni una goza o sea no han dicho nada más que de ahí para arriba porque no quieren problemas entonces que tú quieras para comprobarlo decir hay una cata hace una cata eso es imposible mira yo he hecho últimamente un escrito que hice a cultura porque ahora el tema del anfiteatro de Cali siempre me ha gustado hice un proyecto muy bonito que era Gladiator que era con Alicia Lévalo y yo documentalista me adelanté porque estaba trabajando pues en mi ratopón y tengo Gladiator bueno ningún tipo de interés en nada pero de nada porque cogí todos los planos lo hice en transparencia y montando uno sobre otro ahora últimamente uno de los en el plan urban me parece que era aparecía dibujado en el anfiteatro en la calle Santo Domingo 17 o sea porque y se basaba en la curvatura que cogía las casas en la calle Santo Domingo con eso oye pues hay un momento para comprobar bueno pues hice un escrito pero eso ha sido muy reciente porque es Santo Domingo y de gente pues nada pues hice un escrito a cultura le explicamos un poco la de eso para desechar para confirmar si allí podía asistir en el anfiteatro nadie sabe pues fui a cultura y nadie daba con el escrito y le hice tengo que llamar por teléfono pedido para el registro nadie sabe hasta que me dice no, aquí no apareció nada eso de palabras digo ah bueno digo pero entonces ¿por qué han hecho agujero textil para proteger qué? entonces si tienen que hacer una obra y dan con eso seguimos con la filosofía cuanto menos mejor o sea que tú dices ¿por qué no hacemos? ¿por qué no hacemos? porque como tú propongas algo mejor quitarse del medio que la vista bordo porque me va a dar problema ¿cuál es el último plato de cocina que nos va a ofrecer? que el hermano lo leo puede decir que el salmo en salsa de cava con langostina jamón de jabugo y piñones y piñones muchas gracias vamos a tener que montar una ruptura entre Charo Barrio entre Charo Barrio y Juan Antonio yo preguntaré ¿por qué? ¿no? pues yo creo que podemos cerrar el acto bueno pues nada ya conocemos más personales yo el club incluso ha descubierto y más cosas y eso que hace años que nos conocemos yo creo que también se le puede catalogar aparte de investigador historial y eso un poquito como de sabio ¿no? porque yo creo que es un sabio en potencia para mí lo es para mí lo es y yo he disfrutado muchísimo muchísimo con esta digamos intervención tuya así que Juan Antonio en colaboro muchísimas gracias Juan Antonio Fierro con esa gracia galitana que es un yace porque nos ha dado algunas pildoritas simpaticísimas y esto nos lo disfrutamos todos los días de este Juan Antonio Fierro a mí me sorprende mucho muchísimas gracias por todo y por lo que hable porque hable y nos hable nada gracias aplausos gracias aplausos Gracias.